¿Qué te generó cuando salió este tema de los chupetines, Ramón Díaz para los pibes de Boca? Nada. Nosotros estamos contentos de los jugadores que tenemos, del plantel que tenemos, y piñones que yo tengo la obligación siempre de respetar a todos los jugadores de todos los clubes. Tengan 35 años, 30, 25, 15.